Tecnología Es calidad Música Ecología Innovación Multimedia En tener todo reunido en un solo lugar Los mejores teléfonos en este momento en el mercado Eso es el futuro Me gusta Estamos en el mundo de entretenimiento ilimitado Realmente lo que queríamos era imitar a mucha gente de nuestros cuatro países Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú Bienvenidos Sony Edison abre su portafolio para mostrar a ustedes la nueva generación en comunicación Música 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 Con un solo clic, tendrán todos sus problemas solucionados. Con las mismas opciones que vieron en el módulo anterior, pero capturando un cliente nuevo a través de nuestro teclado puerto. Es genial, no necesitas pin. Estamos aquí en las sesiones con la doctora Bella, cambiándonos de clínica. Muy enfocado, muy fácil de entender y con una meta súper clara. Hacer sonreír a nuestro consumidor. Yo creo que si tú das la vuelta a la cámara te puedes dar cuenta de que realmente ha sido un éxito rotundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!